¡Eres un milagro! Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! ¡Hola mi querido amigo! ¡Feliz año nuevo! Espero que hayas empezado bien el año, que estés lleno de energía, de fuerzas, que estés descansando quizás también de ayer. Pero, sea como sea, que el Señor te lo diga grandemente en este nuevo año, te dejo ya con la última reflexión de un milagro cada día de esta semana y ahora pues venimos y seguimos hablando. ¡Hasta ahora! Espero que el tema de esta semana, a pesar de que no ha sido tan profundo a nivel bíblico, te haya ayudado a tener más claridad sobre cómo desarrollar hábitos que te permitan crecer en todas las áreas de tu vida de manera constante. De hecho, hoy es el principio del año y es una oportunidad excelente para comenzar a poner en práctica este plan de acción del que te hablé ayer. Pero, a la vez, creo que no tenemos que dar tanta importancia al año nuevo. Es una fecha especial, pero si, por lo que sea, no eres capaz de aprovechar bien ese día, Dios te da la capacidad de empezar de nuevo. De hecho, mira lo que dice la Biblia, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Para que este plan funcione, hay algo que es muy importante que tengas claro, y es que cada día tienes un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad. Si ayer no pudiste hacer las cosas que querías o si llevas una temporada un poco inconstante, no pasa nada. Hoy tienes la oportunidad de renovarte y de empezar a hacer las cosas bien de nuevo. De hecho, ese es el mandamiento que está presente en el versículo que te he compartido antes. Tenemos que renovarnos de día en día. Querido amigo, cada día es una nueva oportunidad para vivir tu vida al máximo para Dios. Pon en práctica todo lo que has aprendido, crea tu plan de acción y empieza a cumplirlo. Y si fallas, no pasa nada. Ahora mismo, ora y deja que Dios te renueve para que puedas centrarte de nuevo para el resto de cosas que tienes que hacer ese día. Dios está a tu lado y en cada momento puedes cambiar cualquier situación por medio de Él y darle la vuelta para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente en este primer día del año. Te llevo mis oraciones y en mi corazón porque eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, es verdad. De hecho, cada día es una nueva oportunidad. Pero no solamente ya cada día, sino que cada momento es una nueva oportunidad. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces el que, por lo que sea, un día se tuerce por algo que resulta que ha salido mal o que en un momento que no me siento realmente productivo y estoy... Y en medio de todo eso hay una tendencia a decir, bueno, pues hoy está perdido el día, a ver si mañana ya las cosas mejoran. Y no es así en absoluto. Pero aquí y ahora, en este momento, tienes la oportunidad de cambiar tu realidad. Ahora mismo, cuando tienes, por ejemplo, algo que no funciona bien, que no has hecho bien, que te sientes como... Así como que ya se ha estropeado el día, por así decirlo. Pues ahora mismo tienes la oportunidad de resetear en el espíritu. Y a mí me ha pasado muchas veces el hecho de venir en oración delante de Dios en un momento a apartarme y empezar. Señor, gracias, porque estás conmigo. Señor, te doy gracias porque en ti todas las cosas son hechas nuevas. Y Señor, te pido sabiduría ahora para poder el resto del día realmente poder ser productivo, poder estar bien centrado, no caer más en estos errores, sino ir hacia adelante. Y te aseguro en un par de minutos de estar orando así otra vez, estar otra vez on fire, estar otra vez con ese fuego para empezar a... Sabes que el resto de tu día, pues, recupere esa normalidad en el nuevo sentido. Sabes que no estés ya en plan de este día está perdido. En cualquier momento, incluso aunque sea ya casi de noche, en cualquier momento del día puedes resetear y puedes volver otra vez a renovarte y a seguir avanzando con fuerza. Así que, mi querido amigo, no te hace falta esperar al año nuevo. ¿Y eso qué? Ahora es año nuevo y es genial, ¿eh? Es una buena oportunidad para ti para, pues, decir, venga, voy a ir adelante. Pero imagínate, si hoy por lo que sea se tuercen los planes, hay algo que no funciona, ¿qué pasa? ¿Ya está perdido el año? Obviamente no. Pero no es tan importante que sea año nuevo o que sea el 2 de enero o el 3 de enero o el 10 de octubre. Lo importante es que aquí y ahora te centres en Dios y que busques, pues, con la sabiduría que hemos ido recibiendo estos días acerca de los objetivos, de las cosas, que busques realmente crear una serie de rutinas diarias que te permitan acercarte a esos objetivos y que te permitan acercarte, en definitiva, a esa vida, pues, ideal que realmente hay en tu corazón esos deseos que Dios ha puesto en tu corazón y eso que puedes vislumbrar para el futuro. Así que, en cualquier momento que te desvíes o que las cosas no salgan bien, en cualquier momento tienes la oportunidad de venir delante de Dios, de resetear y de otra vez con fuerza seguir hacia adelante, de corregir y de seguir en el buen camino. Te quiero animar, mi querido amigo, a que nunca esperes a mañana, a que nunca digas, bueno, pues, ya hoy está perdido, sino que siempre tengas esa actitud de fe de venir y de dejarte animar y levantar por el Señor en el nombre de Jesús, de otra vez recolocarte, recentrarte, reenfocarte y seguir hacia adelante. Y eso, te aseguro, no toma más de dos, tres, cuatro minutos en la presencia de Dios. De hecho, desde el principio, cuando empiezas así a orar y a abrir tu corazón y a pedirle al Señor, háblame, ayúdame a centrarme bien en el resto de este día. Quiero, pues, ser capaz de cambiar esto y en lugar de estar, pues, no sé, distraído como he estado hoy o que no, quiero empezar a realmente enfocarme bien, ayúdame a poder aprovechar bien este tiempo que me queda, ayúdame a poder hacer, a poner bien las cosas una detrás de otra, a poder enfocarme bien y gracias por tu amor y gracias porque estás conmigo. ¿Sabes? Si empiezas a orar así de esta forma, con esa pasión y te aseguro, vas a resetear en un par de minutos o en cinco minutos, pero vas a resetear y luego el resto del día, es como si hubiese estado genial todo desde el principio. Vas a otra vez tener esa fuerza, esa visión, ese ánimo, ese ímpetu y adelante en el nombre de Jesús. Y si luego otra vez te vuelves a, pues, reseteas otra vez en el mismo momento. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga, que este año para ti sea un año en el que puedas en cada momento ser consciente de esto y resetear siempre, para que así puedas ser lo más guiado por Dios, lo más, puedes realmente ser lo más productivo en el buen sentido de intentar realmente, pues, producir cosas, acercarte más a lo que Dios te llama hacer, ser creativo y que puedas realmente, pues, tener, cumplir esa serie de objetivos y de cosas que Dios está poniendo en tu corazón. Así que, mi querido amigo, con esto te dejo ya. Vamos a orar, vamos a orar y ahora nos despedimos ya. Señor, te doy gracias por mi querido amigo. Te quiero pedir, Señor, que cada uno de ellos, mis queridos amigos y amigas, mis hermanos, mis hermanas, que cada uno de ellos, Señor, pueda realmente experimentar lo que es este renuevo constante, Señor, este renuevo diario que dice tu palabra y, de hecho, este renuevo constante que en cada momento podamos venir delante de ti, Señor, cuando hay algo que no ha funcionado bien, algo que se ha cruzado por el camino, algo que nos ha descentrado, algo que, cualquier cosa, quiero pedirte, Señor, que podamos siempre resetear, que podamos siempre venir delante de tu presencia, que podamos reenfocar y podamos seguir con fuerza y con ánimo durante el resto del día, Señor. Ayúdanos a estar siempre cerca de ti, llénanos más y más de tu presencia, llénanos más y más de tu Santo Espíritu. Y quiero pedirte que este año que comienza podamos estar cada vez más cerca de ti, que podamos estar más cerca de tu presencia, llenos de ti hasta rebosar, Señor. Aumenta nuestra fe, dirígenos, Señor, y te pido que nos llenes más de tu presencia, Señor, que podamos acercarnos a esos objetivos, a esas metas y a esos sueños que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a poder cada vez tener más sabiduría para acercarnos día a día a esa vida que has preparado para nosotros, a esos planes y a esos proyectos. Gracias por tu amor, llénanos más y más de tu presencia, Señor, y que tu nombre sea levantado aquí, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. No olvides, no olvides que ahora, lo que puedes hacer es parar este vídeo, hacer clic en el like y si quieres poner un comentario antes ya de hacer clic en la alabanza, como siempre. Así que entonces ya sabes que la alabanza aparecerá por aquí. Así que, mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, que tengas mucho ánimo en este año y recuerda, de hecho, que tienes dos regalos. Tienes ahí dos pequeños regalos preparados para todo, vamos, para que empieces con fuerza este año 2023. Así que, si no las has descargado aún, descárgalos. Son gratis. Los tienes ahí a tu disposición. Que el Señor te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Hasta pronto. Y no lo olvides, eres un milagro. Adiós. Adiós.